Antes que nada, decir que jugamos muy mal, de principio a fin. Principalmente, condiciona el partido aparte, siempre hay algo que condiciona el partido, ¿verdad? Pero dos goles en cinco minutos en esta cancha contra el rival que estábamos enfrente, sin duda que no podía venir nada bueno después. Esos cinco minutos fueron fatales. Estamos al comienzo del campeonato, que es lo bueno. Esperemos que sea al revés que el campeonato pasado, que bueno, nos tocó perder en la última, la última, la última, el último suspiro. Bueno, ahora ya lo perdimos en el primer suspiro, la primera jugada de Millonarios, creo que, la primera pelota larga, nos convirtieron en el gol. Sin duda que por errores, errores muy, muy gruesos. Tú hablabas de la falta de sincronización. El tiempo es fundamental en esto, ¿verdad? Nosotros ahí tuvimos que hacer en una variante dos variantes, o sea, en un cambio dos variantes de lo que veníamos planteando el año pasado. Y los perfiles no son fáciles de acomodar, ¿verdad? Creo que ahí está la primera desincronización y que va a llevar tiempo que la puedan mejorar. El tiempo necesario será esta semana. No hay nada mejor para corregir que perder. Es una derrota, la verdad, dolorosísima. Pero como digo, es mejor que sea ahora, en la primera fecha, que podemos corregir, que tenemos tiempo de corregir, de reponernos. Yo confío mucho en estos muchachos, en estos jugadores, ¿verdad? He convivido con ellos hace ya seis meses, un poquito más capaz, y han estado ante circunstancias que los ha hecho fuertes. Ahora yo les decía, al término del partido, les decía, todo es para mejor, por algo pasan las cosas. Las cosas nos ponen en esta situación, y seguramente si nosotros nos sobreponemos, somos valientes, asumimos los errores todos propios, nos va a fortalecer. No hay otra cosa más para decir. Sin duda que eso cambió todo para nosotros, y más que nada los estados de ánimo en cancha de los jugadores, ¿no? Pero el gol que nos golpea más es el segundo a nosotros. El primero, lógicamente, empieza el partido 1 a 0. El equipo enseguida reaccionó, fue al frente, empezamos a tener la pelota, atacamos. Pero el segundo gol nos golpeó muy fuerte, porque fue enseguida también, muy pocos minutos después, estábamos con dos goles atrás. Y bueno, como dije anteriormente, esto será seguramente para analizar más, para corregir más, para entender que tenemos que mejorar muchísimo para poder competir a lo largo del campeonato. El mensaje, ellos saben, tanto en el primer tiempo como ahora al final, es de que conozco de su valentía, de su lealtad y solidaridad entre los compañeros, y eso los va a sacar al frente. Venimos de un golpe durísimo, la hinchada, dirigentes, jugadores, nosotros, venimos de un golpe durísimo, durísimo, y esto pareció la continuación de aquello, ¿no? Es de ese minuto fatal que tuvimos en la final. Bueno, estamos en un equipo que siempre, siempre ha luchado y siempre ha peleado, con una hinchada que acompaña, que se ha repuesto a mil y una sin sabores. Lo bueno es que tenemos todo un campeonato por delante para mejorar, y seguramente esto nos va a ayudar, nos va a ayudar a ser mejores. Seguridad, que pudiéramos tener un poco más de seguridad porque íbamos al ataque y cada contra de millonarios nos dolía muchísimo. Buscamos eso, dar seguridad, creo que lo conseguimos porque, sin duda, tuvieron mucho menos, nos hicieron mucho menos daño que en el primer tiempo. En el segundo tiempo, más que nada, los goles vienen de dos desaciertos también ahí. Pero en cuanto al trámite del juego, nosotros, por lo menos en defensa, tuvimos más seguridad con esa línea de tres. Ellos jugaron con dos puntas, que lo hicieron muy bien, aparte, porque eso también hay que decirlo, lo hicieron muy bien. Y en el mano a mano nunca pudimos. O sea, en la confrontación mano a mano, que muchas sedes se da, porque muchos equipos juegan 4-4-2, hemos enfrentado muchas veces 4-4-2, y nuestros zagueros o centrales, como llamo yo, se la pueden en el mano a mano, pero hoy no, hoy desde la primera jugada esa que resultó tan mal, y la segunda lo mismo, nos condicionó a estar muy, muy inseguros. Tenía que poner un jugador más ahí, y fue lo que hicimos. Millonarios es un equipo que, si es fácil de enumerar, son sus virtudes. ¿Verdad? Y la virtud hoy es que, ante un cambio de esquema que tuvo, seguramente obligado, ya en la primera jugada encontraron la solución. Jugaron directo. A mí me habían preguntado antes qué pensaba, cómo podía jugar hoy Millonarios. Yo dije, va a jugar más directo, se va a saltear el medio campo, y va a jugar seguramente para sus puntas. O sea, creo que lo podíamos avizorar o pensar todo el mundo, cuando vimos la alineación que jugaba con dos nueves, y sin McAllister. Pero, increíblemente, esa pelota frontal, la primer pelota, nos sorprende de tal manera que ese doble nueve le resultó muy bien. Desde ahí la primera virtud. La segunda, es que después defendieron bien, cuando nosotros tuvimos la pelota y los atacamos, ellos defendieron bien. Es un muy buen equipo. Chaverra, me pregunta usted. Chaverra salió a lo último. Londoño, Londoño. Ah, Londoño. Sí. Londoño manifestó una molestia ayer en términos de entrenamiento, y hoy le manifestó al doctor. Lo estuvimos observando, porque no teníamos un suplente natural para él. Fori está en la selección sub-23. Trajimos a Arizala, que es un muchacho que está haciendo sus primeras armas, y es un extremo que pusimos hoy de lateral. Entonces optamos que, bueno, hasta que le diera a Londoño, lo íbamos a incluir. Pero el partido se da de tal manera que yo creo que lo único que iba a lograr es exponerlo más, al no estar al 100% físicamente. Es un cambio que no me gusta hacer nunca, pero que, bueno, es mi trabajo. Y el cambio de Anderson es porque lo vi cansado, fastidiado ya con la situación, y lo único que iba a conseguir es debilitarlo más para el futuro. Así que opté por poner dos jugadores con energía nueva, con nuevas piernas, y en una diferente función, porque cada jugador tiene una capacidad diferente, ¿verdad? Gracias.